Buenos días, gracias a todos los jueces, 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 a todos los jueces. Le hace las gracias a Galdo y a Danilo, también a Rodrigo Galdi, que él es el director del diario El Líder, que lo va a sacar en portada, si no, no. Lo bonito de todo esto es que estamos unidos, háganle gracias a su profesor, porque ha hecho un tremendo esfuerzo. Él está tremendamente ilusionado, que esto sea un resultado positivo, porque ha trabajado y ustedes también para eso. Todo el trabajo que ustedes hagan, que les vaya bien, al equipo le va bien al técnico, por ende no va bien al otro. Imagínense cuándo íbamos a pensar que íbamos a tratar de tener vigente personas, con un buen portero, que nos va a llevar una platina extra. Ya estamos claritos con eso. Entonces, piensen que está todo, como decía el niño, asustado. Quisiera desearle la mejor, la mejor suerte en este partido de chiquillos. El sanatorio lo necesita. Fuguiéramos de chico a grande. Nosotros tenemos que entender, que esa no estaría humilde, pero contundente. Todo, todo lo que haya que hacer, hay que hacerlo. Esta es la decisión. Ustedes se consagran. Nosotros tenemos la esperanza que este mismo grupo lo tenemos para el próximo año. Este mismo grupo, porque ha sido un grupo excelente, de gente súper respetuosa, caballero, a la hora de, cuando hay que comportarse. Un grupo excelente, simpático y motivado por la alegría y el apuento. Y creo yo que en esta oportunidad ustedes están juntos y ya no saben nunca más van a hacer juntos. Pero disfruten de ustedes como personas, como amigos, porque eso es lo bonito de la vida. La vida está llena de dificultades. Cuando salimos a la calle, tenemos que tener cuidado, que no nos vayan a acropellar, en las calles de la escala, todo eso es una dificultad. Pero para eso nacimos, para eso estamos en esta tierra. Este grupo es realmente bueno. Lo felicito por eso. Quiera Dios que toda la salta nos acompañe y que logremos una vela porque la tierra no es solamente de San Antonio, que es de todos ustedes y de sus técnicos. Están muy esperanzados. Tenemos una alegría al técnico, a la boquería, también a su gente, y a Pablo, a todos, que es el comodero con la capital de Francia, pero no quiere. Pero yo, estamos contentos. Así que, gracias a todos los que nos ríen a ustedes y yo. Así que, acta, ganas de chico grande, pero contentos. Gracias.